Chanique en fórmula con Chanique Berman. Ay, muchísimas gracias por estas mañanitas, todo organizado por mi querida Pam, Pamela Luna, que es lo máximo, mi productora. De verdad, gracias a todo nuestro equipo que está ahí siempre presencial, a mi Jerry precioso, y gracias, mi cumpleaños es el domingo, pero como hoy es el día, digamos, de trabajo antes del domingo, pues lo sacaron. Y quiero agradecerles a quienes van a conducir hoy conmigo, a mi precioso Rolando Contreras, Rolis, gracias por estar hoy conmigo como siempre. Hola, mi querida güera, otra vuelta más al sol, güera, eso, eso, muy bien. Otra vez treinta y cinco, caray, bueno, y mi querida Vicky López, ¿cómo estás, Vicky? Hola, hola, desmañanada, perdón los lentes, pero acuérdate que yo soy nocturnina, me dormí a las tres y media de la mañana, pero estoy aquí celebrándote con, mira, sin bañarme y sin nada, pero aquí estoy. Lo importante es la presencia, que estamos aquí, y felices de que hemos compartido muchos cumpleaños, ahora este es un cumpleaños muy diferente, ¿te acuerdas? Siempre hacemos mitote y rollo, pastel, globos, payasos, en tu estudio, y ahorita, pues, nos tenemos que adaptar al mundo que nos tocó vivir, al tiempo que nos tocó vivir, y a lo mejor ya en un año, ya haces la pachanga en grande para cien, doscientas personas. ¿Qué tal, Shannick? Gracias, Vickita, y nos acompaña mi preciosa Isa, que mide en los globos que me trajo, que dicen, este, Happy Birthday, y dice, ¿qué dice aquí? Ándale, muy dorados, todos. Ajá, gracias, Carlita, y hoy también va con nosotros, Carla Berman. Gracias por estar con nosotros, yo creo que, Vicky, tienes que silenciar los golpes. Sí, además, a mí me pasa todo, aparte, hoy, hoy vinieron, aparte, mis trabajados que me están rompiendo el baño, pero mira, aquí andamos, oye, Carla, ¿cómo te da tiempo con cinco y cuatro niñas, más un bebé que viene en camino, y todavía ir por globos y decorados, y todavía irlos y los llevar, no entiendo, no entiendo cómo le haces yo con una y mi trabajo, mira, no puedo, ¿cómo le haces, Carlita? Digo que todas las mamás estamos todas, este, sin dormir, y con todas las cosas del mundo que hacer, pero bueno, siempre nos las arreglamos, ¿verdad, Vickita? Pues sí. Y bueno, hay papás que se las arreglan, hay papás que la desarreglan, también hay abuelos que la desarreglan, y precisamente Enrique Guzmán, en entrevista a Pati Chapoy, dijo que nunca le ha tocado un pelo en su vida a Frida Sofía, vamos a escuchar. Estas cosas me duelen, me duelen porque no las entiendo, quiero saber qué le pasa. ¿Cómo puede hablar así de mí cuando dos años antes decía yo que es la maravilla máxima y que me invitara, por favor, que me invitaba a Miami para que me la pasara yo con ella? Y hoy soy un degenerado que le metió mano a los cinco años, y yo no sé ni dónde se le puede meter la mano a la vieja. Nunca la tuve sola en ningún lado, en mi lugar, como si pensara que yo quise tocarla indebidamente. No sé, no sé, no sé, no sé tocar el video frente a nadie. ¿De dónde saca esas ideas? Además se las cree, que es lo peor. Sí. Ella siente que es verdad todo lo que está pasando, que yo le falté al respeto. Ella está ofendida por mí, gratis. De alguna manera yo soy el instrumento que utilizó para hacerse más daño ella. Claro. Buscó al que más quería y a ese, a ese le voy a decir que él tiene la culpa. Se está defendiendo de alguna manera. No sé cómo, en mi vida, en mi puta vida, le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. Eso dijo Enrique Guzmán. Bueno, sabemos que es una acusación terrible para cualquier persona. No me puedo ni imaginar una persona con la trayectoria que tiene Enrique Guzmán y que el último pensamiento que nos va a venir a la cabeza, después de que toda la vida ha trabajado y ha tenido éxito y ha sido amado, nos quede como un pederasta con su propia nieta. Pero, ¿Frida Sofía le contestó o no, Rolly? Así es, ya contestó Frida Sofía con ese temperamento, con ese carácter, con esa fuerza que tiene Frida Sofía y ya le dijo, claro, claro, no me, o sea, no me tocaste un pelo porque en esos, en ese año, en esos años que tenía cinco años, pues no tenía. Entonces, le está contestando de esta manera, pues contundente, ¿no? Y directa a su abuelo. A ver, lo que a mí me parece, lo que sí a mí me parece es que ya en este tipo de casos, que eso ya es también horrible, ya no puedes opinar ni para bien ni para mal, no puedes dar tu opinión. O sea, si no le crees a Frida Sofía por tus motivos, ya las feministas se te van encima. Casi, casi, quieren casi, casi la culpable eres tú. Si tú defiendes a Enrique Guzmán, ¿qué no ves? ¿Cómo le agarró las boobies a Verónica Castro? O sea, me parece parte del terror que se está viviendo con la propia nota, el terror de la falta de libertad de expresión, de opinión. Entonces, como si en un chat ya hasta nos da miedo poner nuestras opiniones. Lo que yo sí creo, yo no le estoy diciendo que no le creo a Frida. Obvio no, porque eso nada más no. Lo saben ellos y la ley lo va a definir. Pero lo que sí sé es que Frida, al inicio de este escándalo, Frida decía que el único que la apoyaba era su abuelo. Porque el abuelo, acuérdate que Enrique Guzmán no se metió en el problema de ella con Alejandra Guzmán. ¿Te acuerdas que ella dijo que ellas arreglaran? Que él los amaba a las dos. En ese momento, Frida casualmente sí estaba de buenas con su abuelo. Sí hablaba bien de su abuelo. Decía que lo apoyaba. Casualmente, en cuanto el abuelo la dejó de apoyar por lo que decía de la familia, por todos los comentarios, casualmente ahí es cuando ya Frida habla todo esto que está hablando. Yo no estoy diciendo que puede ser verdad, pero también hay que tener congruencia. Como con el violador, el supuesto. Hace un año lo amabas y ahora ya no lo amas. Y no, no estoy, esa es mi opinión. Vicky, tú tenías una nota que ibas a dar al respecto, ¿no? Ah, bueno, justo la madrastra de Frida, esposa de su papá, sacó una nota donde dice, nos causa mucha tristeza ver el dolor de Frida por todo lo que vivió durante su infancia y adolescencia. Entendemos que es perdón, es un proceso largo y solo Frida puede saber cuándo llegará ese momento para ella. Pues también te lo digo, están muy bonitas las palabras, qué bueno que ahorita la apoyen, pero prácticamente Frida vivió sin su papá la mayor parte de su tiempo. O sea, ahorita sí la apoyan con palabras, pero no la apoyaron con vivienda, no sé, desconozco si también con dinero, no sé si... No, un momento, un momento. No pudieron estar con ella más porque Alejandra Guzmán no dejaba. De hecho, ahí viene el pleito por el apellido, no tiene el apellido Moctezuma. ¿Qué ibas a decir, Carlita? O sea, lo que yo creo es aquí, lo que tú dices, Vicky, tienes razón, no podemos poner en tela de juicio lo que dice una persona con respecto a abuso sexual y sobre todo abuso sexual infantil, no nos toca a nosotros definir sí o sí, ¿no? Lo que sí es muy doloroso es que hay... Obviamente esto está destrozando a toda la familia, ¿no? Y yo creo que ahorita, y quizás no fue tan cercana a Beatriz Pasquel y a la familia, porque se suma en el pasado, pero ahorita está haciendo su única red de contención y yo creo que también Beatriz Pasquel, que es una súper socialite, que siempre parece que tiene la vida perfecta, para ella no debe ser nada fácil de pronto estar metida en esto y creo que ella, pues, se ha puesto como una dama y apoyando en lo que puede y tampoco metiéndose de más, ¿no? Bueno, ¿y por qué ahorita? Ahorita que ella tiene las condiciones económicas, la familia, eso, ahorita que está en este momento de sanación frida, de explosión, de en el momento cumbre de todo el dolor que está, mi pregunta es, sin juzgar, ¿por qué no van ahorita a Miami? Y ahorita sí te la deja ver a Alejandra, ahorita sí tienen toda la libertad de convivencia. Y tal, la semana pasada justo estuvió Beatriz Pasquel con Frida, ¿eh? En Miami, porque... Ya he estado muchas veces, quiero decirte, muchas, muchas veces con ella, con sus hermanas, y al volver, nos vamos a ir a un corte, al volver, Carla Berman, nos vas a decir que además, Enrique Guzmán dice que ella está diciendo que la manoseó, que abusó sexualmente de ella, porque quiere que los periodistas le den dinero. Obviamente, ni Gustavo Adolfo Infante ni nadie le vamos a dar dinero, ni lo tenemos los periodistas, pero nosotros nos vamos a un corte y a volver. Bueno, y a raíz de todas las declaraciones que hizo Enrique Guzmán en Ventaneando, obviamente, el Internet es un lugar, pues, que tiene toda la memoria del mundo, y entonces sacaron a relucir los usuarios de Internet, pues, muchos comentarios, situaciones, etcétera, que Enrique Guzmán habló en el pasado, o actuó en el pasado, que hoy, con el lente, obviamente, del movimiento Mitú y todos son completamente inaceptables, como un comentario donde dice que las mujeres que las violan, pues, se lo merecen por coquetas y por andar escotadas. Vamos a verlo, y ahora vemos un par más. ¿Un poquito tiene la culpa ellas, tú? ¿Por qué? Pues, porque sí, porque son coquetas, porque siempre está el escote. Se provocan y luego se quejan. Supongo yo que las mujeres serán coquetas toda su vida. A lo que no puedes es luego decir que me violaron, que provocan. Yo creo que hay un respeto, se tiene que tener un respeto. Y ellas generan ese respeto. No es gratis, tienes que ganártelo. Y aquí es donde yo creo que Enrique Guzmán está equivocado, haya pasado o no lo de Frida, porque las mujeres no tenemos que ganarnos el respeto. El respeto nos lo merecemos todo el mundo por ser seres humanos, y nos podemos vestir como querramos, y ojalá que cada vez haya menos hombres que piensen así, y que esto pase a la historia. Pero no fue el único recuerdo, recuerdito, que desenterró el internet. También desenterraron un video donde en los programas nocturnos de Vero Castro, pues se le fue la mano larga y claramente le toca el pecho. Y también desenterraron otro video, también con Verónica Castro y con su hija Alejandra Guzmán, donde hace comentarios que a la luz de hoy suenan muy inapropiados, donde dice que Alejandra Guzmán, aunque su hija está buenísima, y Alejandra dice que su papá tiene manos largas y que hay que amarrárselas. Entonces, en ese momento a lo mejor dio bastante risa, hoy lo vemos con otra lente, ¿no? Así es. Cuando viene, luego le tienes que agarrar uno las manos, porque... ¿Está bien contigo? Y ni modo que me culpen por esto. Es mi hija. Está buenísima. ¿Qué tal? O sea que Manu Suelta es para todas partes, ¿no? O sea... No, pero muy honestamente. Yo sé, por supuesto. Quiero decirte que Verónica estaba... Verónica estaba muy emocionada. No, ya te voy a empezar por allá. Verónica estaba... Muy emocionada de ver tanto público que te viene a ver. Ahora, la verdad es que te digo, un comentario que a lo mejor fue inocente, un poco pícaro, en ese momento a lo mejor se hablaba diferente, pues hoy se juzga muy duro, y de hecho, pues se ha juzgado muy duro al programa Ventaneando y a Pati Chapoy por darle espacio a un violador. Sin embargo, aquí sí, pues me encantaría ver lo que ustedes piensan. Yo creo que todo mundo se merece un derecho de réplica y sobre todo una personalidad como él. Oye, nada más te quiero decir algo. Obviamente atacaron generalmente más los ataques a Ventaneando y Pati Chapoy. Fue sobre todo por el caso Trevi, Klan, Andrade, porque pues durante años ellos estuvieron investigando y todo eso, pero aquí hay algo muy diferente que afuera el público o nada más es tan ardecido. A ver, en el caso Trevi, Andrade, sí existían hijos, sí existían violaciones a las niñitas de 14 y 15 años confirmados porque tenía hijas, Sergio, con niñas de 14 y 13. Obviamente ya era un caso ya comprobado. Bueno, pero obvio que una niña de 5 años. Pero aquí no, solo es una acusación, no se ha comprobado legalmente, entonces no entiendo por qué no darle el derecho de réplica a Enrique y entonces sacan el caso Trevi, Andrade, para allá atacar. Pero, perdón, yo creo que aquí no tiene nada que ver porque en el caso de Trevi, Andrade, si había una investigación, sí habían hechos y sí habían hijos que comprobaban que el señor se metió con niñas de 14 y 13 años. Oíme, Rolando. Se entiende perfectamente, Vicky, y todos coincidimos con ese valor, de que cómo defendiste en un momento a estas chicas, a estas mujeres, y ahora estás, como dicen, entre comillas, porque a nadie nos consta del lado de un violador. Somos medio de comunicación, Vicky, tú también lo sabes. Sí, Gustavo tuvo a Frida Sofía y tú tienes en tu casa a Enrique Guzmán, ¿por qué no lo vas a sacar en tu casa a Enrique Guzmán? Si ahí trabaja y es tu réplica. Así lo manejamos los medios de comunicación. Lo que quiero decir es, Enrique Guzmán primero dijo que le va a romper el hocico a Gustavo Adolfo Infante, y luego dijo que Frida Sofía lo está haciendo para que le paguen las entrevistas porque Alejandro Guzmán no le da dinero. Vamos a oír, eso se me hace un pecado. Bueno, se me hace que lo que él está diciendo es algo que va en contra de él mismo porque acusar a una niña, obviamente que una niña de cinco años no puede tener hijos, Vicky, no puede saber la prueba del hijo porque tiene cinco años, tenía de cinco a once años. Yo no estoy diciendo que no lo hizo, simplemente en el caso de Trevi Andrave era delitos comprobados por esas situaciones. Yo nunca dije que no, yo le estoy dando tanto la duda a Enrique como la duda a Frida porque no hay algo comprobado. En el caso de Trevi Andrave que se llevaron años y años de investigación, cada vez salían más carpetas de investigación con delitos comprobados. Yo estoy de acuerdo con las dos y yo creo que aquí lo que estamos diciendo es que tanto Gustavo Adolfo como Patty hicieron su trabajo de periodista. ¿Quiénes no hubiéramos querido tener esas notas como periodistas? Todos hicieron lo que tiene que hacer un periodista, eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Y acaso al final que Patty dijo yo sí te creo? Eso creo que un periodista no debe de tomar postura. O sea, hasta ahí todo estuvo bien en la entrevista. Como también Gustavo le dijo, cuando estás en una entrevista de ese tipo, de esa naturaleza, de ese contexto, de esa lectura, no tienes que hacer juicios. Eso lo sabemos todos los periodistas. Pero es prácticamente imposible que cuando una niña te dice que abusaron de ella de niña, no hacer juicios. Pero esto es lo que dijo. No haces calificativos hacia, por ejemplo, Gustavo que le dijo, sí, asquerosa. No, ya lo está diciendo ella, tú no necesitas decirlo, señor. Bueno, es fácil decirlo cuando no estás en la entrevista y en el que la entrevista estoy seguro. Pero vamos a oír a Enrique Guzmán. Vamos. Y ahorita nos volvimos manoteando. Y la Sofía está diciendo que él la manoseó para que le den dinero los periodistas. Vamos a ver. El departamento en el que vine, Ferida, es un departamento que le regaló Alejandra. En él vive. Alejandra se compró otro abajo. Y no lo vive por evitar... La cercanía, claro. Pero sí, sé y no sé desde cuándo, porque eso no lo consulté con ella. Hace poco le retiró los gastos económicos. Si eso es la razón por la que le está moviendo el tapete a Ferida, entonces Ferida está viendo a ver con qué periodista se ensarta para que le den una lana para decir lo que ella quiera o lo que el periodista quiera. Y de ahí sacar dinero para vivir, supongo yo. Porque no sé. Es la única explicación que puedo encontrar en mi mente. Bueno, a mí se va a hacer de pánico, de terror que haya dicho que primero Gustavo Adolfo no le pagó a Ferida, igual que Pati Chacoy no le pagó a Enrique Guzmán. O sea, los periodistas apenas podemos vivir nosotros, no tenemos de dónde pagar. Pero lo que sí te puedo decir es que además no creo que nadie para sacarse tres pesos, si es que se los hubieran dado que no se los dieron, ya que la mandó anunciaban de niña a los cinco años. Es demasiado vergonzoso. Incluso la sociedad llegó a decir que como sentía rico porque le tocaba sus partes íntimas, que ella se sentía culpable. No dices eso, te lo juro, por dinero. Bueno, no sé. ¿Tú qué dices, Carlos? No, muchos medios pagan por exclusivas, no lo sé. Sí, claro. Y se vale. Se vale. Enrique Guzmán, que no sabemos qué pasó, está tratando de encontrar explicaciones y pues yo lo que veo es muchísimo dolor aquí y como tratando de encontrar un culpable, tratando de encontrar, ¿no? O sea. Pero bueno, yo creo que a Enrique le faltó preguntarle a su RP si es que tiene, a su jefe de prensa, oye, ¿cuántos medios pagan? Porque Shani sabemos perfectamente que hay tres medios que pagan, otras tres. De cien mil que hay, de esos tres, de esos tres, que uno es en Estados Unidos que es el que mejor medio te va, pero vamos, estamos hablando que ya ahorita la revista estelar que antes pagaba todas las exclusivas que antes se manejaban hasta llegaron a ser de millones, ya ahorita si te dan veinte mil pesos, ya dije, te fuiste veinte mil. Pero es que no hicieron la entrevista. Ahora, para cerrar este capítulo, bueno, nos puedes decir qué pasó con Luis Enrique Guzmán. Vamos a ver porque ya obviamente ya también el hijo, pues es el hijo, le duele, que tiene a la sobrina por un lado y al padre por otro lado, vamos a ver qué dijo en redes sociales, que ahorita ocupan todos las redes sociales para hablar. Vamos a ver. Me ve como enemiga, que es lo que más me duele. Lo que más me duele es que siempre es el dinero, siempre es, me cae el dinero, Gus. Por eso ahorita no estoy sentada en un millón de dólares porque no tienes las ideas que tengo, los conceptos que tengo, pero le tengo un resentimiento y un asco al dinero y lo que hace y cómo desbarata familias. Esto afecta a toda la familia. Es doloroso, es muy doloroso. Ver a mi papá así también, pues a mí me destroza. es obvio que necesita ayuda y que yo estoy dispuesto y todos en la familia estamos dispuestos a darle la ayuda que necesite. Obviamente que necesita una terapia, necesita un terapeuta, necesita encontrarse ella misma también para que pueda llegar a estar en buenos términos con ella misma. y en lugar de atacar a su familia. Pues yo creo que toda la familia necesita terapia, ¿no? Es una familia, híjole, qué barbaridad que cuando no tiene una cosa peor viene, piensas que es lo último y viene otra cosa, última nada más una cosa. Y sigue Alejandra Guzmán sin pronunciarse y decir Frida Sofía te amo, te quiero, no sabía qué pasó esto o defendiendo a su papá o defendiendo a Frida Sofía o manifestándose. Yo no sé, pero aquí somos madres, Vicky López, Carla Berman y yo al volver ustedes después de estas declaraciones hubieran dicho algo y a volvernos, no se vayan. Bueno, nos quedamos ya para terminar este triste, triste, muy triste porque en cualquier situación por donde lo veas el que una niña diga que fue manoseada tocada en sus partes íntimas por cualquier hombre y mucho más por su abuelo es terrible, en cualquier circunstancia que acusen a alguien con una carrera tan larga, tan exitosa, tan hermosa como Enrique Guzmán de haber hecho algo tan tan horrendo debe de ser la muerte pero nada más aquí de lo que vamos a hablar lo que yo les pido brevemente es ustedes primero tú Vicky López si sale tu hija azul y dice a mí me manoseó mi abuelo tú no lo sabías y luego sale el abuelo diciendo yo no le toqué un pelo yo soy un caballero qué harías tú como mamá sales y dices algo defiendes a la hija defiendes al papá o te quedas callada y tú también para empezar es muy diferente el tipo de vida de contexto yo no me drogo Alejandra por ella misma se ha sabido que se perdía se drogaba entonces también eso tiene que ver mucho digo en mi casa nada más está mi mamá y si no la cuida mi mamá su papá o yo nadie más la cuida vamos entonces es muy diferente porque el trato hacia mi hija si es totalmente familiar cerrado yo no le permito que ni siquiera a veces ni con los vecinos tú has visto que hasta con la nana y con la nana traigo hasta cámaras vamos o sea es diferente el cuidado entonces yo creo que mi hija no llegaría a una situación así porque para empezar yo sí sé con quién está y lo que sí me causa que mucho ahora cada quien sabemos quién tenemos en casa sabemos perfectamente las virtudes y defectos del maridito también aunque sean nuestros hijos y sean en amor de nuestra vida sabemos que tampoco son unas peritas de dulce entonces sabemos perfectamente si llegan a alguien y dicen oye tu hijo hizo un desmadre en una fiesta no mi hijo es imposible o sea hay papás que están ciegos o sea cada quien sabe cómo es el hijo ahora con lo que ha dicho y las acciones que ha venido haciendo Frida no es que yo traiga algo contra Frida pero es totalmente incongruente en actos en actos o sea es víctima pero a la vez es agresiva a la vez todos le han hecho daño le ha hecho daño su prima a Michelle le ha hecho daño su tía Pasquel le ha hecho daño su tía o sea pobre mujer todos yo ahora ya la vuelo pero todos los tíos que esto o sea es irreal que tú te la pases toda la vida culpando a todos pero a ver ya Frida tiene 30 años o sea 30 años entonces solo te pregunté si tú fueras Alejandra Guzmán cómo hubiera reaccionado eso es todo yo ya le saqué toda bueno obviamente escucho a mi hija le digo cómo cuándo por qué en qué momento sucedió todo todo obviamente le pregunto pero si también sé que mi hija es una pinche loca que inventa esta peleada con el mundo que pueda peleada con el mundo está peleada con los tíos está peleado con las primas está peleado con los a ver Shanique está peleado con todos los vecinos de su edificio Shanique Shanique está peleado con todos los vecinos de su edificio tiene demandas con los vecinos ha golpeado a vecinas o sea tampoco te puedes hacer de la boca chiquita y decir mi abuso pueden haber generado los problemas que ella tiene mira te voy a decir muy cortito lo que yo todos quisiéramos pensar que nuestra familia nunca va a pasar algo así pero la verdad es que las estadísticas son muy cañonas y muchísimos niños sufren de abuso sexual de personas cercanas que nadie nunca hubiera pensado si mi hija mi Dios lo mande toco madera en unos años en un programa de televisión que además me dolería muchísimo que lo diga primero en la televisión que a mí dijera algo así yo haría lo siguiente primero me tomaría un avión en ese instante a Miami a plantarme afuera de su casa hasta que me reciba para entender y segundo dado que es una figura pública y que es una figura pública y no puede renunciar a ello emitiría un comunicado de prensa escueto y corto diciendo estoy sorprendida por las declaraciones de Frida Sofía estaré atendiendo este asunto de manera privada y no se ha manifestado Alejandra Guzmán y eso es lo que me sigue teniendo muy sorprendida pero bueno quiero rápidamente dar las gracias a muchas personas a mi querido Mario Ávila Mario te amo muchísimo y me escribió ahora es quien está en el lugar de nuestro ya que ya no está entre nosotros de Arturo González nuestro director que murió por coronavirus por coronavirus 19 que es algo tristísimo y Mario Ávila una de las mejores personas que conozco está en su lugar y me escribió estimada Shanique te escribo para desearte lo mejor con motivo de tu cumpleaños que este año que inicia venga lleno de salud y éxito Mario Ávila Mario te amo y te agradezco siempre desde siempre desde el día que te conozco tus increíbles atenciones conmigo quiero darle las gracias a keren.dona o en en Instagram o en Facebook arroba keren.dona en México que me hicieron estas donas que están ustedes viendo aquí en la en la tele con mi foto y que dicen happy birthday es una belleza muchas gracias keren.dona keren.dona en Instagram se me hace un regalazo mandarles a alguien el día de su cumpleaños con su foto quiero agradecerle muchísimo precisamente al grupo Bimbo al director global de comunicación del grupo Bimbo José Luis Leiva por este precioso pastel de chocolate que me mandó en mi cumpleaños y a la directora también del globo a Angelines 10 que siempre ha sido un encanto con nosotros gracias 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 por acordarse de mí y de mandarme este pastel y bueno sigamos ahora sí con lo que tenemos que seguir falleció quien falleció oye oye solamente puedo decir algo ya porque se va a cerrar este tema que yo no estoy porque a mí se me están yendo encima de que las feministas y todo eso si es culpable también yo creo mucho en Dios y en el karma si es culpable ya desde ahorita lo está pagando el señor porque ya lo veo muy mal de salud no sé si ayer lo viste desencajado el señor envejeció 10 años de ayer para ayer de antier para ayer con esta situación no podía ni hablar el señor le puede dar hasta un infarto ahorita la está pasando muy bien yo creo que no puede ni dormir sea mentira sea real porque solo el hecho que ya te tengan en la boca de todos como un violador y a tu propia ya es y más siendo una figura pública y más cuando el público vive esto del público pero si no es culpable ahora sí que me voy a escuchar como abuelita ya Frida lo pagará con lágrimas de sangre entonces yo independientemente de la justicia legal existe peor la justicia divina y esa nunca se equivoca y ojalá no esté cometiendo ahorita un error de locura Frida y esté haciendo esto por lo que esté haciendo por venganza a todos y no esté perjudicando hasta el propio la salud ¿qué pasaría si se muere mañana de un impuerta Enrique Guzmán y que es mentira lo llevaría en la conciencia siempre yo nomás yo nomás Vicky le pediría a Enrique Guzmán que este tema es muy serio muy delicado y el día de ayer en su tono en su lectura con Pati Chapoy hacía bromas no se puede hacer bromas en este tema tan delicado está de hecho hay una parte donde está diciendo juro por mis hijos y luego suelta la broma y también los que van a venir y los que voy a hacer señor es un tema muy serio es un tema de que la verdad nos ha llevado a todos a la polémica termine de dar su discurso y no maneje una doble lectura porque eso de bromear en una entrevista tan delicada a mí te digo a mí si me brinca lo de precisamente Enrique Guzmán yo no estoy no sé es muy complicado y como bien decían ahorita Frida Sofía también creo que una edad en que también le dices a tus padres de ese suceso pero el padre está ahí si la madre nunca está pero Carla nos ibas a decir algo muy importante cambiando un poquito de tema porque falleció alguien muy importante Pues sí en temas más tristes pero también más felices creo se murió el príncipe Felipe de Edimburgo el príncipe consorte de la reina Isabel tenía 99 años ahí nos estamos viendo una foto del día más viejo más joven era el cuero de todos los cueros del mundo vean por favor esa nariz perfecta esa elegancia esa altura y la verdad es que para mí yo descubrí al príncipe más a través de The Crown en Netflix y luego leí mucho de él y hoy que leí su obituario confieso que se me salió una lagrimita porque yo creo que hoy que tanto hablamos de la nueva masculinidad y que como los hombres tienen que aprender a ser hombres y a apoyar a las mujeres solo tenemos que voltear a ver al príncipe Felipe nadie nadie más masculino que este hombre y menos machista que durante 68 años le mantuvo el curamento a su reina de serle leal este hay gente que dice ay sí pero a la mujer le puso el cuerno pues ya sabrán no sé cuántas de 68 años de casados no tengan un cuerno pero ahí estuvo para ella siempre detrás de ella apoyándola haciendo su renunció a sus apellidos para que sus hijos tuvieran los que dictó la reina y sin embargo es el que mantuvo a la familia unida de hecho dicen que mucho del desastre de Meghan Markle y del príncipe Andrés es a partir de que él pidió retirarse a los 95 años entonces yo solo espero que todas las mujeres tengamos la suerte de encontrar a nuestro príncipe Felipe que sea un hombre bien puesto pero que camine a nuestro lado oye Carlita ¿crees que Harry vaya? porque ahorita es la polémica ¿no? es si va a ir al cepelio al funeral si se va a atrever Meghan a acompañarlo porque el problema es Meghan no él yo creo que tiene que ir y ojalá que sea también un momento para reconciliación que es lo que yo creo que su abuelo hubiera querido esa familia se ha levantado de cosas muy terribles ojalá que vaya porque la verdad es que creo que creo que el mundo se lo reclamaría mucho si no va no se le perdone nunca se echa encima nos vamos a un corte eso está interesantísimo gracias por todas sus felicitaciones de cumpleaños nos vamos a un corte y a volver si regresamos con ustedes y vámonos con Laura Bozzo porque lo que no come también le hace daño y ella dice que por qué por qué Tefi Valenzuela tenía que haber recibido esa cantidad de dinero 420 mil pesos por reparación del daño dice que eso no se hace y que no tiene por qué recibirlo tenemos las declaraciones de Laura Bozzo yo creo que no vale solamente arrepentirse sino que es algo que se debe prevenir y que quien comete ese tipo de delitos sepa que va a haber consecuencias entonces sé que creo que estuvo 5 meses arrestado en todo caso igual está con un impedimento de salida se vale que se haga todo el proceso y que se determine realmente qué tipo de maltrato como fue aunque creo que quedó claro quien hace algo así tiene que pagarla la disculpa pública y creo que cuando uno realmente se disculpa de corazón uno tiene que hacer shows a través de Instagram o redes o televisión tiene que ir con el corazón en la mano ante la persona que ofendió y con el corazón en la mano tiene que decirle a ella y en privado lo que siente yo creo que la justicia tendrá que prever todo esto para futuro entonces cuando hay este tipo de maltrato y todo debe haber un tratamiento psiquiátrico y que se tiene que ver el grado de peligro que puede tener esta persona en la calle porque hay grados de peligrosidad en todo en maltratadores en abusadores hay grados de peligrosidad y si él tiene muchos antecedentes y representa un peligro ya es psiquiatra y también pena deprivativa de la libertad yo ese tipo de cosas sinceramente no estoy de acuerdo porque si tú estás peleando por tus derechos y por los derechos de la mujer Carlita te escuchamos perdón Rolita interrumpí pero no cabe duda que el burro hablando de orejas que no haga un show que se lo diga en privado o sea señora Laura Bozo se nos olvida quién es usted o qué pasó oye que no que no y figura hasta la sepultura porque también ves que Laura habla 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 y seguido se meten problemas hasta legales ahorita cuántas demandas tienen empezando por Irina por metiche porque realmente ya que le importaba últimamente si le había quitado el marido o no pero mira y ve ahorita no entiende entonces ahí ahí como se diría sin escucharme mala onda cuando el perro que es rabioso aunque le aunque lo bañe no cuando el perro come huevos aunque le den periodicazos no se le quita la maña gracias Rolando gracias tú sí yo lo cambié todo lo transformé eso quise decir nada más perdón que los interrumpa quiero agradecerle a la costeña por este divino regalo la costeña mira la salsa qué precioso perdón esto también es de la costeña miren qué bonito viene de la costeña sí y también tengo aquí unos regalos ah también tengo más regalos de la costeña y esto es de Marían la compañía más dulce muchísimas gracias muchísimas gracias y acá tengo más regalos de la costeña qué raridad no lo puedo ni levantar de lo pesado Rolando porque no somos famosos de nuestro cumpleaños cuando nos llega un gancito con una vela sí oye a mí ni el molcajete de la costeña tengo fíjate a mí por lo pastel sí me llega pero vamos ¿ves? Rolis y hablando de cumpleaños de aquí de mi mamá de Shanique les quiero contar que el próximo 26 de abril los hermanos Esther y los hermanos Cohen van a estrenar un documental ellos son los hermanos que hicieron el documental de paraíso en Auschwitz y ahora van a estrenar un documental que se llama murmullos del silencio son una serie de entrevistas que han hecho a muchos muchos 20 30 hijos de sobrevivientes del holocausto para entender pues cómo es crecer en una familia que viene con un trauma tan tan fuerte y aquí vamos a ver a mi querida mamá vamos a ver qué nos va a contar ahí entonces los invito mucho a que vean lo van a estrenar en el autocinema para que todo mundo pueda ir con mucha seguridad y seguramente van a haber cosas muy interesantes porque hasta yo veo que en mí que yo ya no tuve nada que ver veo un chorro de traumas de haber crecido en una casa de hijos de sobrevivientes de un gran trauma de guerra y bueno que en México no hay muchos sobrevivientes del holocausto creo que a las tragedias todo el mundo se puede relacionar y entender que son transgeneracionales manos quieres contar un poquito de este documental nada más les quiero decir que yo realmente todos nos entrevistaron por separado luego yo vi un trailercito chiquitito era muy chistoso te cuenta que todos éramos hermanos porque todos decíamos lo mismo yo que guarde el dinero abajo de mi de mi cojín para por si tengo que huir que yo siempre le decía Carlita hija tienen tus hijas que tener muchos pasaportes por si tienen que huir entonces como su esposo de ella ya su familia ha vivido muchas generaciones en México le decía huir de qué huir de qué y entonces ¿qué le decías tú? no la primera vez que le dije es que tenemos que tener muchos pasaportes para las niñas por si hay que huir del país se voltó y me dijo ¿por qué tendríamos que huir del país? y cuando lo oí de la locatina ¿por qué tenemos que huir de todo? o sea ¿por qué creo que hay que huir del país? pero lo había oído toda la vida en mi casa entonces ahora me río mucho pero definitivamente sí yo creo que pues muchas muchas cosas de las que eres más lo precavida que eres lo estudiosa etcétera vienen de muchos miedos que vivieron tus papás porque mi papá decía solo se salva la gente que sabe hablar idiomas que sabe hacer muchas cosas que tiene cabeza que se acuerda de muchas cosas y tienes que estar atenta y cuando yo no lo hacía incluso me pegaba o sea era lo único por lo que me pegaran si no ya pasamos al siguiente tema que a mí me daba mucha risa era cuando decían no solo de los idiomas sino también de los de los pasaportes y la otra cosa que dijo otra persona en el tráiler es que ella nunca decía que era judía ¿no? y mi mamá nunca decía que era judía y cuando empezó en el radio le daba mucho estrés que la gente sabía que era judía ¿no? y ahora bueno ya se reconcilió con su judaísmo pero era una generación que tenía mucho miedo de ser judíos por las persecuciones ¿no? como antes eran los gays que también les daba terror decir hazte cuenta igualito pero bueno Rolly tú tienes hoy un evento vas a ser conductor mi amor así es estoy acá desde la ciudad espacial mi querida Shanique acá estamos en Houston me salió muy bueno el pollero pude llegar hasta acá y mañana en la noche en la casa del cabrito de mis amigos Saúl Turrubiates también por ahí a Luis me invitaron para ser el conductor de este gran evento homenaje y también presentación en comedia de Luis de Alba el gran Luis de Alba el Pirurris el ratón Crispín el monje ¿cuántos personajes no ha hecho Luis de Alba? vamos a estarlo presentando y por supuesto también en este show para nuestra cadena Univisión y por supuesto también para allá les llevaré una entrevista con Luis de Alba para nuestros queridos amigos de Radio y Telefónica por favor y Vicky nos vas a decir ¿qué pasó con mi querida Ayala? Oye Aida ya se va a acabar el tiempo porque también acuérdense que Grandiosa sábado 10 en la traducción y a streaming compren sus boletos a través de e-ticket 10 Grandiosas Aida Piers desgraciadamente vamos a ver su video donde se confirma que su hijo sí se hizo se disfrazó de viejito y se hizo pasar para que lo vacunaran junto con un amigo entonces en un inicio si así será o no será Aida Piers tuvo que salir en la noche a dar este comunicado de prensa a través de un video queridos amigos de la prensa queridos amigos actores queridos amigos de los medios soy Aida Piers su servidora y quiero corroborar la noticia que ha estado saliendo sí mi hijo ha sido detenido no puedo dar más explicación por instrucción del abogado les agradezco su apoyo les agradezco su interés estoy muy confiada del proceso legal estamos muy apenados por lo que pasó los ladrones y violadores no los detienen pues ahí está se ve obviamente desencajada como madre está preocupada porque está detenido pero bueno los vean grandiosas mañana compren su boleto y tíger dos horas y media dura el concierto diez grandiosas wow muchas gracias a todos que precioso programa no tengo como agradecerle a todo mi equipo a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo muchísimas gracias a el globo y a su director de comunicación José Luis Leiva y a la directora del globo Angelines gracias por este pastel divino de verdad de corazón y por siempre consentirme a la querendona arroba querendona en facebook y arroba querendona en instagram a la costeña arroba la costeña m la costena mx gracias gracias por estas salsas espectaculares gracias a galletas marian que están divinas sus galletas y además la presentación y a mi querida claudia siménez hermosa que siempre nos consigues estos regalos tan preciosos a mi querido mario ávila que se quedó en lugar de nuestro jefe que ya está en el cielo de arturo gonzález mario ávila eres un caballero gracias por tu felicitación para mi cumpleaños te quiero mucho eres de las mejores personas y más bondadosas y nobles que conozco me siento muy afortunada de tenerte como jefe a carlita te amo gracias mi rol es precioso hoy que te gracias mi viquita lópez y muchas gracias al staff amistad precioso que siempre está ahí como soldados presenciales a sarahí a leslie a jerry mi consen a jessy preciosa y a mi querida pam pamela luna mi productora que es la directora de orquesta de todos nosotros y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo que dios me los bendiga hasta mañana de lunes a domingo de lunes a domingo de lunes a domingo de lunes a domingo